Música Música Oye Leo, pero que sabroso Música 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 No me quieres, cuando te veo en la calle, camina y mira, 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 me quieres tú. Hay que ser grandida, no sé qué te loco, me quieres, andando a correr en el río, voy a decir que se ha tomado frío. Me quieres, tú, pasa por aquí, me quieres, con el lindo, me lo he perdido, me lo he perdido, me lo he perdido, me lo he perdido. Me quieres, tú, pasa por aquí, me lo he perdido.